y bueno les tengan amigos de youtube yo soy Gandaya69 en este nuevo gameplay de MyWorld y van a atacarnos donde pues básicamente el día de hoy vamos a tratar de continuar lo que teníamos haciendo el día de ayer es el amanecer como pueden ver y básicamente están apareciendo por allá algunas brujas así que oficialmente las brujas aparecen en el amanecer también me dijeron en los comentarios del vídeo anterior que aparecen ahí está piedritas, si, que aparecen mucho en el desierto así que vamos a ir hacia un desierto y voy a hacer de noche para poder ver si logramos agarrar más brujas y hacer lo que necesitamos hacer, necesito comer muy bien, ya tenemos tres piedritas que son muy poquitas pero algo es algo ahora el desierto no tengo ni la menor idea por dónde era pero vamos a ir hacia allá creo que era por este lado con temor a equivocarme pero no me acuerdo al 100% así que esperemos no avanzar mucho en vano por cierto chicos, esténse pendiente ahora el formato de vídeo que vamos a tener para que les avise más, mucho mejor lo que es MyWorld que es el formato de estrenos que tiene youtube ahora si ponen la campanita les avisará dos veces que ya vamos a empezar el vídeo básicamente para, básicamente para que no se pierdan el vídeo así que espero todos los que estén suscritos o la mayoría o algunos cuantos le den a la campanita esto es que sirve de algo pero de qué estos son iguales así que voy para allá ahí viene una niñita aquí a abrazarme, no quiero brazos, gracias ok, tasajeada el desierto, les digo, no recuerdo por dónde estaba pero necesitamos hacer que anochezca creo que por aquí estaban los pandas tal vez no haya pandas ahorita, verdad, pero pero pues este es su bioma ahora no me quiero llevar ningún panda por el momento bueno, ahorita necesito carne porque si me estoy quedando sin provisiones no tengo ni la menor idea para dónde, pero me acuerdo que había un desierto cerca de mi casa por el momento gratis así que bueno por aquí no es ya lo vimos aquí hay otro pequeño bioma de bambú aquí hay pandas como podemos ver igual y si me llevo un panda el tallo es que necesito tirar vamos a tirar esto vamos a dejar esto por aquí y a ver necesito cortar en teoría con esto nos debería hacer casi al panda para llevárnoslo a casita ok mi amigo el panda tengo bambú para aquí nada que mi amigo el panda ya casi no te levantan te levantan que me lleve el destino eso lo que te levantan en realidad me lleve el desierto el desierto si me lleve el desierto Voy a deshacerme todo el bosque y usted no va a tener ese engano, ¿no? ¿Rulíniga? Aquí el señorito panda, tenemos otros por un camino, por un camino, es ser amigos. ¿Chico, cómo es? Bueno, bueno. Vamos. ¿Y sé cómo te va a decir? Ya, pues quédate. Voy a perder más tiempo contigo. Yo necesito buscarme un desierto. Por esta zona creo que no habíamos estado. Por cierto, después de grabar este gameplay vamos a ir a grabar, a empezar a grabar lo que es la video reacción a los dos videos, porque son dos. Ya tiene uno, ya tiene rato, el otro lo subieron hace un tiempo. Y, bueno, más que nada es porque hay un mecanismo y un par de cositas que no había visto antes y que no sé cómo se hagan. Así que, ¿qué hay la cabra loca de ahí arriba? Así que espero que me digan cómo hacerlo, si lo saben. Así que espero que me digan cómo hacerlo, si saben cómo se hace, o si no saben que se lo inventen. No tengo ninguna montura, eso es triste. Me recuerda al bioma donde teníamos nuestra casa en el árbol, era bonito. Debería llevarme unas de estas hojas, pero no tengo tijeras. Para los que no sepan, los velociraptors se encuentran en este idioma. Son un poco complicaditos de matar también, como todo en este mundo. Pero están chidos, porque los puedes domesticar con gallinas enteras. Que es algo un poco complicado, porque muy pocas veces se dejan domesticar, pero es posible al fin y al cabo. Así que, nada pierdes intentándolo. Tengo todavía lo que es el cohete, no, lo dejé. Muy bien, Carlos. Este es, wow. Tremendo agujerón en el que me iba a caer. Qué chido, eh, me gusta, miren, en especial porque tienen estas formaciones. Se supone, según el video que vi, porque ya lo vi, o sea, no es una video reacción, sino es una analizando. Hay varios mecanismos que no sé si los van a implementar o simplemente era por el video. Pero estaría muy, muy genial que se hicieran realidad estos mecanismos. Así que, eh, hay por allá uno que otro que me dijo, no, el video no vale la pena, ni lo veas. Lo vi, y sí, yo siento que hay varias cosas que podemos sacar de ese video. Esperemos que tenga respuesta pronto de los desarrolladores, porque pues, eh, normalmente ellos ponen cositas en los videos, detallitos de los que poca gente se fija. Adelantos de sus próximas actualizaciones y simplemente la gente no los nota o no los quiere notar, no sé. Pero bueno, yo creo que nos vamos a ir a la casa con un mapita y vamos a checar lo que es, eh, terminar lo que son nuestros plantas, nuestros sembradíos. Para que ya esté listo todo, necesitamos hacer unas cuantas modificaciones más. Yo creo que voy a agarrar un tronco. De estos no, casi no me gustan. Quiero uno de los normales, pero creo que ahorita me metí en un bosque de coníferas. No me gustan mucho este guemo. No es mi favorito, de hecho, es de los que menos me gustan. Así que espero salir pronto de él. Ni siquiera estoy yendo hacia mi casa, eh. Estoy caminando para ver si de casualidad me encuentro alguna bruja. Uy, me caí. Así que esperemos encontrarnos alguna brujita por aquí. Y por acá ya veo cosas normalitas. Este, este tronquito yo creo. Muy bien. Vamos a tirar una pata de araña. Bueno, el juego me crashó. Pero. Eh. Conservé los tres troncos que tenía. Y además, pues apareció otra vez el árbol. Así que ahí está bastante bien. Todo muy bien. Ya con esto ya tenemos para nuestro. Nuestros adornitos que queremos. Ahora sí, yo creo que voy regresando hacia la casa. Vámonos. Ok, ya me perdí. Me gusta porque podemos jugar de esta manera, eh. Está padrísimo este juego. Nos permite hacer muchos, muchas cosas. No solo nos deja en... En pequeñas cositas como en Minecraft. Sino que nos... ¡No me ataquen! No sé por qué me atacaron los perros y no les hice nada. Llegamos a un desierto. Muy bien. Muy bien. Vista normal. Activa la. Maldito. Muy bien. En teoría aquí viene a aparecer. Pero, según yo, solo aparecen al amanecer. Entonces, solo hay que esperar. Ahí hay un huevito que... Ya a estas alturas ya es poco para nosotros. Solo desacercarnos. Nos vamos. Despedamos. Y ya matamos. Con una espada de diamante es mucho más fácil. Ya todo. Ah, una avestruz. Tenemos sandías. Sería una buena... Tenemos sandías en la casa. Sería una buena montura la avestruz. Ahora que lo pienso. La vainita dentro aquí. Ok. El desierto en personal es una buena zona de corneo. ¿No? Aunque... Aún no me aparecen ojos. Por desgracia, creo que se me aparecen al amanecer. Espero que hay tan varios. ¿Tú algo al final de espera? ¿Cómo ahorita loco? No sé que me estaba atacando a mil avestruz, pero no. Solo estaba escapando el araño. Algo que me gustaría poder hacer sería un escudo para cubrir las de las lanzas de estos señores. Porque sí, invitarlo a mis perfumes no son. O obtener sus máscaras, que sería genial. Poder obtener las máscaras de estos señores. No puedo prosperar mi vida. Definitivamente, esta es una semana para premiar. Detalle es que si dicen aparecerme, la cantidad de ojos es necesaria. Creo que nos falta uno solo para poder hacernos con un cristal más de concentración. No sé cómo se llama. ¡Ah! Lo escribí. Ya lo sospeché. No sé cómo se lo han hecho. No me mataron. Y ahora ven así. ¿Los han hecho afuera? ¿Los han hecho afuera? No hay muchos de estos. Se acertaron. Si no los matas, van. No hay. Había dos. Ah, miren. Aquí está el cromaté y está el que nos cuento en un tiempo. Estas son las que me gustan, suelen soltar cositas, que esta pinta ya no son tan útiles, pero bueno, se supone que son los más fuertes. Es el que viene, ¿verdad? Espero que me parezcan más mojas, solo parecía una. Uff, se lo tomó muy rápido. ¿Me puedo pegar? Hay otro grupo. Vamos, por él. Vamos a seguir buscando brujillas. No parece haber nada por aquí. Muy bien. Muy bien. Ok, el desierto al apreciar sí aparecen un poco más de brujas, pero me siguen apreciando dos solamente. Así que no vale la pena venir hasta aquí. Mejor las cazo en frente de mi casa, básicamente. Y me voy otra vez. No, no estoy. Aquí estoy. Y pues vámonos a casa. Rapidito. Que, bueno, dos cristales tampoco es mucho. Creo que mi casa queda por acá. Quiero sus máscaras. Están geniales. Creo que no estamos tan lejos de casa. Creo que tomamos el camino largo para venir hasta aquí. Que, bueno, al final básicamente no pudimos hacer todo lo que quería hacer el día de hoy, pero, pues conseguí un par más de cositas. Tal vez igual y corte un poco del video y todo lo que no valga la pena. Y alarguemos un poco más la grabación, porque pues ya llevo 30 minutos de video, básicamente. Así que yo creo que sí vamos a ir cortándole para agarrar solo. Bueno, y que quede de unos 20 minutos más o menos. Eso me acabó la carne. Yo creo que sería bueno hacerse la mesa de fusión, la caja de fusión. Para que podamos componer nuestras armas y ponerles más cosas. Por ejemplo, si yo encanto esta arma, que ya está encantada, por cierto. Esta tiene durabilidad, golpear para volar y agudo. Yo hago otra, las puedo convidar y tener más cosas. O sea, eso es bastante interesante. Así que... Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Porque tengo pues cinco, así que... Yo les encuentro más, pues ya no tendría que decidir. Simplemente haría lo que yo... Las dos cosas, la armadura y el... Y la caja, así que estaría bastante bien. Ya estamos llegando. Yo lo sé. Ya llegamos. Uy, me espantó esa maldita cosa. Mira, aquí encontré. Creo que se murió. Listo, un cristal más. Muy bien. Vamos teniendo varios. Eso me agrada. Solo el video de hoy ya agarramos bastantes. A ver. Ya tenemos cinco, seis. Nos faltan dos más para poder... Aquí tengo más comida. Nos faltan solo dos más para poder ya hacer dos. Nos faltan. Nos faltan todavía más para terminarlo. Pero por lo menos vamos avanzando en la recolección de estos cristales. A ver si no hay alguno por acá guardado. Que aquí suelen aparecer, así que... Bueno, parece que no. Ok. Vamos a hacer rapidito lo que quería hacer aquí de este lado. Como ven, ya pusimos las escaleritas. Se ve bastante bonito. Y ahora con el tronco vamos a ponerlo de esta manera. Ahí está. Yo creo que un poco salido, ¿no? Para que se dé un toque así de... Ahí está. Yo creo que sí. Ay, me caí. Bien. Bien. Y aquí arriba... Creo que todavía me queda madera. Sí. Voy a ver si puedo ponerle... A ver. Creo que necesito de estas cosas. Muy bien. Construcción. Bien. Esto simplemente es para darle un pequeño efecto. Como de clavos o algo así, según yo. Según yo. Sí. Oye. Muy bien. Vale. Muy bien. Ahora voy a quitar estas cosas. Necesito deshacerme de algo Ok, vamos a ver Ok Recuerdo que así se ve bien Estas paredes las quiero cambiar Yo creo que así está bastante bonita Y los dos que me sobran los vamos a poner aquí Para utilizarlos simplemente Muy bien, ahora Toda esta zona se va a ir Vamos a bajar un cuadro Con el afán de ir bajando Como por escalones Así que también vamos a bajar un cuadro para acá O sea, el cuadro que nos ahorramos arriba Lo estamos gastando aquí abajo Así de simple Para darle un efecto bastante chido A nuestra A nuestra parcelita que estamos haciendo aquí Escondida de todos los malos Todo nos lo llevamos Muy bien Ok Entonces Nuestra parcela básicamente Agarra piedras Vamos a ver si podemos hacer unas maderas más Con esta cosa que nos sobró Muy bien Nuestra segunda parcela Podría empezar directamente desde aquí Pero quiero hacer que baje un escalón Sí, sí, sí Así va a ser Ok Tenemos escaleras medias Perfecto Ahí está Muy bien Básicamente nuestra segunda parcela Va a empezar desde acá Debo hacer falta madera para terminarla Pero ya se va notando Es decir que voy a necesitar deshacerme también De la parte de piso de esta zona Todo esto, esto Para poner tierra En toda esta parte va a ir tierra Vamos a poner nuestra palita de nuevo Vamos a terminar de poner toda esta Muy bien Yo creo que de una vez voy a ir poniendo tierra Porque si O sea, quitar las encorchitas Me falta la altura Muy bien Es tarde, me tengo que ir a mi casa Ok, ok Bueno, era de 1, 2, 3, 4, 5, 6 O sea que nuestra parcela es de 1, 2, 3, 4 de ancho Esto tiene 2, nos falta la mitad Clases de matemáticas aquí con gandalla 69 He estado pensando Cómo decorar lo que son las paredes No quiero que se queden así Estilo cueva Quiero que ponerlas de algo De alguna manera padre Ya he estado pensando en diseño Lo tengo en mi cabeza Pero todavía necesito bastante material Que para lo cual Nos vamos a apoyar de toda esta piedra Que estamos sacando por aquí Así que va a estar bastante bien Toda esta piedra nos va a servir Más adelante Aquí nada Se desperdicia Ok, básicamente solo nos falta uno más Espero la cueva me alcance Para la visión que tengo En mi cabeza de este lugar Porque sería el colmo Que no nos alcance luego el lugar Y guarda eso Muy bien Listo Vamos a poner toda la piedrita Vamos a poner todo lo que alcance de madera Listo Se me acabó la madera Pero bueno Ya va agarrando forma Sí Sí lo pueden ver Esta zona lo vamos a quitar Solo de este No me va a alcanzar Lo que es la pala Yo creo Sí porque este queda Un poco esforboso Ah, pues sí me alcanzó Y vamos a cambiarlo Por escalones No me gusta No me gusta No me gusta Así que despido Y ya se va viendo más Bonito Muy bien chicos Yo me voy despidiendo Espero les haya agradado Este videito Ya va ganando Un poco más de vista Se va a ver genial Esta parcela Espero les guste Hasta la próxima Dejen su like Su comentario Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil